El mandatario hondureño se reunió en la Asamblea Legislativa con el titular de ese poder del Estado, Mauricio Oliva, y otros dos directivos, los ministros de Desarrollo Económico Arnaldo Castillo y de Trabajo, Carlos Madero, el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Eval Díaz, y el director del Instituto Hondureño de Turismo, Emilio Silvestri. Con la entrega de la propuesta de ley de parte del Poder Ejecutivo, se espera la pronta discusión y aprobación por parte del Congreso Nacional para comenzar con su aplicación. El proyecto de ley contiene 27 artículos y fue ampliamente concertado y discutido con las Cámaras de Turismo y los demás actores vitales de esta industria. La Ley de Incentivo al Turismo es una iniciativa enmarcada en el Programa Nacional de Desarrollo Económico 2020 y el estudio previo a su elaboración establece que Honduras es el país de la región del Caribe que menos crece en turismo internacional, por lo que con la aplicación de ese instrumento legal se podrán superar todos los obstáculos. En relación con Centroamérica, el presidente Hernández comentó que Honduras es el que menos ha crecido a nivel de turismo internacional o de extranjeros que visitan el país, aunque a nivel de turismo local están creciendo de manera acelerada. El titular del Ejecutivo resaltó que se están alcanzando acuerdos entre las líneas aéreas y hoteles para llegar a Roatán con precios por paquete completo por el orden de los 80 dólares.